Gracias por continuar con nosotros, siguen los operativos en la ciudad de Cartago donde rápidamente las autoridades de policía recuperan vehículos que han sido hurtados, hoy les presentamos un ejemplo. La Policía Nacional, especialmente en Cartago y en el norte del Valle, está realizando una ofensiva en contra del hurto de automotores y motocicletas, un delito que se nos ha venido presentando pero la policía ha tomado cartas en el asunto y es así como en el municipio de Cartago se logra la recuperación de un vehículo Kia Picanto Blanco, el cual había sido hurtado en Cali, se logra la recuperación aquí en el municipio de Cartago y de otra parte en el municipio de Anserma se logra la recuperación de una motocicleta la cual había sido hurtada también y estaba con sus guarismos de identificación regrabados. Es así como el técnico de automotores con el que contamos hoy en día aquí en el municipio logra la plena identificación de esta motocicleta, es puesta a disposición y estamos a la espera de que sus dueños reclamen estos vehículos y así poder darles obviamente un parte de tranquilidad frente a que la Policía Nacional realizó su trabajo y los pone hoy en día nuevamente en manos de sus dueños. El barrio Libertador visitado por CNS Noticias, para nosotros es de vital importancia saludar a las comunidades, recibir las quejas y darlas a conocer a las autoridades correspondientes, en este caso administración de turno. Mire, la comunidad en este sector dice que está esperando lo prometido por el mandatario. Son muchas las dificultades que en el sector del barrio Libertador, su líder comunal ha denunciado, pero la falta de atención de la primera autoridad municipal es lo que mayormente tiene indignada a la comunidad, según el líder. Carlos Andrés, que usted es nuestro mandatario, usted es el que está manejando los hilos de nuestro municipio de Cartago, usted dijo que estábamos en la vela de las juntas de acción comunal, que estaba con la comunidad, yo no lo creo. Hasta en este momento, pruébeme por si quiera con dos cosas que requiere nuestro sector y salgo por lo medio diciendo, tenemos un alcalde que en realidad sí está comprometido con las juntas de acción comunal. Hace mucha, nunca ha tenido, pues con nosotros y mucha parte de la comuna uno, el alcalde no ha tenido ningún acercamiento, para nada. Mire que no lo tienen en cuenta a ninguno de nosotros, ¿por qué? ¿por qué razón? O que me salga otro líder comunitario y me digan, Alberto, es que ya estuvo en la comuna siete y estuvo con todos sentados en la mesa para hacer la organización. Nada. O que diga la comuna cuatro o que diga la comuna tres, que diga que la comuna uno no quiere meterle nada, entonces no le metan nada, pero que no nos vacilen, que nosotros somos personas, nosotros también votamos por ellos, nosotros también pagamos servicios públicos, nosotros también pagamos previal, nosotros pagamos la gente que tiene sus pequeñas tiendas por acá, pagan su industria y comercio. Entonces, ¿qué más quieren? O es que si nos toca hacer una teletona, para las juntas de acción comunal en nuestro municipio de Cartago, que nos den esa potestad y nosotros hacemos la teletona. Y si nos toca llamar al Estado, cuando sea, al presidente o a los senadores o a los de cámaras representantes, porque los diputados de la asamblea, pues muy pocos que se ven en el Valle y más en el municipio de Cartago. El cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Cartago sigue muy atento al tema del nivel del río, teniendo en cuenta las últimas lluvias que se vienen presentando, no solo en Cartago, sino en el departamento del Quindío. Cuando llueve en el Quindío, se debe preocupar Cartago por su afluente principal, La Vieja. Ha pasado la emergencia en Cartago por el nivel del río de la Vieja, pero por el Cauca aún continúa preocupación. Sin embargo, el cuerpo de bomberos está atento a cualquier anomalía que se pueda registrar en este aspecto. Mire que el río Cauca hasta la semana pasada estaba en 4.98, el tope para que ese río se salga es 5.28, en la Virginia están alertas por esta situación. Lo que nos preocupa a nosotros es de pronto que si ese río sigue en aumento, pues nos pueda taponar La Vieja, que de pronto el agua no alcanza a fluir bien. Bueno, afortunadamente por los lados del Quindío, pues no ha estado lloviendo como se esperaba. Nosotros tenemos comunicación directa con el Querpa Quindío, donde nos están pasando los datos y el comportamiento del río en esa zona, para estar alertes acá. Nosotros sabemos que si ese río se crece, es porque las lluvias son intensas en el eje cafetero, más cierto en el Quindío. Pero siempre estamos atentos a cualquier situación que se presente. El tope máximo para que el río La Vieja se salga es aproximadamente 6 metros. Hasta ahora el índice más alto que tuvimos fue la semana pasada, que llegó a subir hasta 4 metros. Entonces, pues hasta ahora un parte de tranquilidad en cuanto al río La Vieja. Y estamos atentos, atentos. La institución siempre está atenta a cualquier eventualidad que se presente. Para los sectores como Guayabal, Cauca y otros vecinos, se mantiene la alerta porque el río Cauca se ha presentado mayor movimiento en su caudal en los últimos días. A esta hora nuestro filósofo Fernando Benítez Bolívar con palabras conjugadas. Hola, bienvenidos amables televidentes a palabras conjugadas. Hay palabras que intimidan, hay palabras que meten miedo. Y una de esas palabras amables televidentes es difunto. Difunto como sinónimo de fallecido, difunto como sinónimo de persona muerta. Lo curioso, amables televidentes, es que de acuerdo a la etimología, que nada tiene que ver con muertos. Pues si nos remitiéramos a ello, tendríamos que estar diciendo, queridos televidentes, que en el pasado entonces los difuntos caminaban y los difuntos hablaban. Pero ojo, en la etimología de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a aprender y vamos a darnos cuenta que la palabra difunto nada tiene que ver con ello. Difunto es una palabra latina que se escribía defunctus, defunctus. Y hacía referencia entre la antigua Roma a las personas que ya habían pagado una deuda, que ya habían cumplido. En ese sentido, una persona que tuviese el carácter de functus, F-O-N-C-T-O-S, functus, era alguien que ya le había pagado la deuda, alguien que ya le había cumplido. Con el pasar de los años, pues entonces, los cristianos empezaron a hacer de alguna manera similitud con la muerte y alguna relación, a tenerla con la muerte, en la medida en que la persona que fallece es una persona que presuntamente ha cumplido. Una persona que ya ha estado entre nosotros y que de alguna manera nos ha entregado algo de ella. Esa es la etimología, entonces ya conocemos, difunto, el que ya ha cumplido, el que ya pagó. Felicidades para todos. Vamos a la pausa, ya regresamos con otros temas de interés. ¡Gracias!